Si te sientes triste y sola, si tu historia no empieza bien Si vives sin pena ni gloria, te voy a socorrer Malos rollos caerán en olvido, sueños que podrás compartir No abandones a medio partido que todo llegará Aquí estoy, juguemos fuerte, se acabó la mala suerte Yo solo quiero tenerte y estar juntos hasta la muerte No hay destino en nuestro viaje, solo miedo a que no salga bien Mi guitarra es mi equipaje Y aquí estoy yo Aquí estoy, juguemos fuerte, se acabó la mala suerte Yo solo quiero tenerte y estar juntos hasta la muerte Aquí estoy, juguemos fuerte, se acabó la mala suerte Solo quiero abrazarte, no he dejado de esperarte Y mis heridas colorarán, tus dulces besos Viendo el control del tiempo Tus dulces de un sol aliento Si te sientes triste y sola Aquí estaré Juntaremos hasta el final Lucharemos hasta ganar Estamos juntos, no hay vuelta atrás Y no me iré